Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al curso de JetEngine. Vamos con otra lección pequeñita, ¿vale? Con todos esos mini trucos que lleva dentro JetEngine, pero que en esta ocasión es cortita la lección, pero es muy interesante, porque vamos a aprender cómo exportar toda la información que hemos creado con JetEngine. JetEngine tiene un panel de opciones. Si vamos a sus ajustes directamente a JetEngine, vamos a ver un panel de opciones llamado Skin Manager, ¿vale? Lo tenemos aquí, Skin Manager. Y si hacemos clic aquí, tenemos tres opciones. Es importar Skin, exportar Skin o Presets, ¿vale? Voy a empezar por abajo para explicaros que Presets son, bueno, pues dos, de momento son dos, luego igual en el futuro meten más opciones. Son unos ajustes predeterminados para crearte, por ejemplo, alguna serie de formularios. En concreto, son formularios para el Profile Builder, ya que hay mucha gente que le cuesta entender cómo funciona y todo eso y no tiene este mega curso. Entonces, aquí pusieron estos dos botones para directamente, si le damos, nos crea un Profile Builder con contenido editable, en este caso post, por el usuario y tal. Es como una especie de demo de lo que sería el Profile Builder, ¿vale? E incluso este segundo botón lo que nos hace es crearnos una página para que el usuario pueda editar, ¿no? Realmente. O sea, este sería un poquito lo que es el Profile Builder con los formularios de publicación, de post, por así decirlo, y este sería el de edición, ¿vale? De esos post. Eso, por un lado, tampoco es tan importante. Lo importante para mí está aquí, en Import y Export, porque podemos exportar, fijaos qué interesante, un montón de elementos. O sea, podemos exportar post types, vamos a elegir aquí, las taxonomías, los metaboxes de nuestros campos personalizados, las relaciones, las páginas de opciones, incluso los listing items que nos hemos hecho, ya sabéis, para nuestro listing grid. Incluso con contenido de ejemplo. Básicamente te inserta un elemento de tu custom post type o un elemento de lo que sea, ¿no? De tu categoría o de tu taxonomía o lo que sea. Y esto está súper bien porque nos permite, pues eso, traspasar una estructura que tengamos a otro proyecto nuevo. Por ejemplo, esto es muy útil en el sentido de, por ejemplo, las páginas de opciones, pues es una maravilla, porque una vez que tú te has hecho esto, estos datos del negocio, normalmente esto es una cosa que, si te acostumbras a utilizarla como hago yo, lo utilizas en todos tus proyectos, ¿vale? Porque luego te facilita mucho la vida. Entonces, esto de datos del negocio, directamente lo exportas y lo metes a otra página web. Que además para meterlo es súper sencillo, porque tú desde aquí le das a Exportar, te exporta un archivo JSON directamente, y en la otra página web le das a Importar, eliges el JSON y ya está, es que listo. No hace falta ni que haga la prueba, porque es que lo insertas y ya tienes aquí de nuevo el post type, ¿vale? O en este caso, la página de opciones. Tengo que destacar que aquí precisamente se muestra uno de los motivos por los cuales a mí me gusta crear los campos personalizados dentro de metaboxes separadas y no dentro del propio post type. Y es precisamente que nos permite exportar esos campos, ¿vale? Es decir, yo mañana puede que esté haciendo una página web o editando, incluso no una página web nueva, pero puede ser para un cliente que ya tenga un custom post type de eventos o lo que sea, y yo quiera exportarme mis campos para el evento, incluso mis campos para el slider, pero no quiera crearle un custom post type nuevo. Entonces, puedo exportarme directamente la metabox de campos para eventos y después sencillamente, desde el panel de opciones, asignárselo al post type del cliente. O incluso las entradas. Imaginaos que hacéis la página web para un cliente que solamente va a tener eventos, y entonces vais a utilizar las entradas. Pero claro, las entradas no tienen vuestros campos. Entonces, tú como ya te hiciste una página web de eventos, tienes aquí la metabox de los campos para eventos, te la exportas, la importas en otro sitio web, y ya sabes que desde las opciones del metabox puedes asignársela a cualquier post type. Es decir, una vez que lo has importado, te encontrarías con esto, con campos para eventos, sin asignarse a nadie. Y entonces tú vendrías aquí y le dirías, oye, mira, pues es que este metabox de eventos que yo me he importado la quiero asignar a las entradas. Y ya está, ya tendrías todo listo para empezar a trabajar. Así que, nada, esta lección es solamente eso, que seáis conscientes de que tenemos aquí básicamente las opciones de exportación e importación de JetScreen Manager, y que os aconsejo encarecidamente pues que las uséis siempre que podáis. Nada más, era solo eso. Un saludito, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.